¡Hola mis VickyTubers! ¿Cómo están? Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. ¡Feliz día a todas las mamis del mundo! Les mando un gran abrazo y para celebrar este delicioso pan francés. ¡Acompáñenme! Les encantará esta riquísima receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son pan de caja, ya sea grueso, delgado, blanco, integral, puede ser brioche o si no tienes puedes utilizar baguette cortado en rebanadas de 2 centímetros. Dos huevos a temperatura ambiente, media taza de leche de vaca que serían 120 mililitros, una cucharada de azúcar que serían 10 gramos, una pizca de sal molida, un octavo de cucharadita de canela molida, una cucharadita de esencia de vainilla y mantequilla sin sal la necesaria. Sea cual sea el pan que vas a utilizar, te recomiendo ponerlo a orear unos 30 minutos antes por ambos lados, esto para que se oxide y el resultado sea más crujiente. Comenzamos poniendo en un recipiente amplio los dos huevos y los vamos a batir ya sea con un tenedor o con un batidor de globo. Lo batí durante un minuto, ahora vamos a agregar azúcar, canela, sal, vainilla y leche. Y batimos muy bien. Lo batí durante un minuto, así es como debe quedar, lo reservamos. Ahora vamos a poner a calentar un sartén, plancha, cazuela, lo que tengas a la mano, de preferencia con antiadherente para que no se vayan a pegar. Lo vamos a calentar primero a fuego alto, una vez caliente le bajamos a que esté a fuego bajo. Una vez caliente le bajamos al fuego y ponemos mantequilla. Tomamos una rebanada de pan y la vamos a sumergir por ambos lados. Que quede bien mojadita, escurrimos un poquito y llevamos al sartén. Y esperamos a que esté doradito a nuestro agrado de un lado para poder darle vuelta. Vamos a esperar a que esté doradito de un lado, ponemos un poquito más de mantequilla y damos vuelta. Y esperamos. Una vez doradito por ambos lados, lo sacamos. Volvemos a batir ligeramente la preparación. Y así le seguimos con el resto. Ponemos mantequilla, pasamos el pan por ambos lados, que quede bien remojadito. Sacudimos un poquito y llevamos al fuego. Al final hice algunos con pan delgado para que vean la diferencia entre el delgado y el grueso. La verdad es que con ambos queda bastante bien. Así que con el que tengan en casa, pueden disfrutar de esta riquísima receta. Una vez así, los ponemos en un plato y los podemos servir con un poquito de fruta, de la que sea de tu agrado, o bien así solitos, con un poco de canela, jarabe de maple, leche condensada, lo que más te guste a ti. Le podemos poner encima un poquito de azúcar glas, canela molida, etc. Y le ponemos un poquito de jarabe de maple. Pues ya viste que fácil es preparar este delicioso pan francés. Recuerda que el tiempo depende de la intensidad del fuego de tu estufa. Muy importante hacerlo a fuego bajito. En mi caso tardó dos minutos por lado, pero recuerda solamente hay que revisar a que tenga el doradito de tu agrado. Esta cantidad que preparé rindió para nueve piezas. Yo preparé seis de rebanada gruesa y tres de rebanada delgada. Simplemente lo servimos, le agregamos la fruta de nuestro agrado. Yo le agregué azúcar glas y canela molida y un poco de jarabe de maple. Aquí al final de este video, o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita, o aquí abajo en la descripción, te voy a dejar links de recetas deliciosas, como este riquísimo pan francés. Te invito a que te suscribas a mi canal, Vicky Receta Fácil. Comparte, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos y dale like a esta delicia. Vamos a probar a ver qué tal quedó. Esto está buenísimo, delicioso, para que consientan a mamá. Incluyanlo en su negocio, consientan a sus seres queridos. Les mando besitos tronadores y abrazos apretujadísimos. Por favor, cuídense mucho. Los quiero un montón. Adiós.